Para Inverse Solutions nuestra marca es importantísima. Es importantísima porque al final estamos hablando de una empresa tecnológica que lleva más de 30 años en el mercado. Más de 30 años en el mercado haciendo investigación es muchísimo tiempo y le deja bastante claro a todos nuestros clientes que somos un pilar de soporte y que hemos estado desde los sistemas que estaban antes de Windows hasta las últimas tecnologías que se están desarrollando hoy en día. El prestigio se mejora día a día. El mecanismo es trabajar honradamente, enseñar a la gente lo que estamos haciendo y que sea el tiempo el que nos ayuda a colaborar y crecer junto con nuestro cliente. Si nuestro cliente no crece nosotros tampoco vamos a crecer. Pues yo creo que mucho porque la marca finalmente refleja una manera de hacer las cosas y refleja una seriedad. Por ejemplo a la hora de entregar los informes. Yo pienso que la marca es muy importante y que de hecho si hemos tenido éxito ha sido porque nuestra marca ha respondido en todas ocasiones y se ha ido ganando digamos un prestigio y un reconocimiento para que te puedan escoger como como un partner o no. El Parc Scientific también es un escaparate por el tema de servicio y a la hora de que ya se te relaciona con una empresa investigadora. O sea solamente por el simple hecho de estar en el Parc Scientific ya te da una carta de visita de que eres una empresa innovadora. Si encima lo demuestra, encima tiene la infraestructura, encima tiene las capacidades, pues ya te posiciona en el mercado como tal. El hecho de que Cultural Inc. esté instalado en el Parque Científico nos aporta toda una serie de ventajas. Las estrictamente reputacionales. Estar vinculado a una institución de prestigio como la Universidad de Valencia para una empresa de consultoría que digo que en uno de sus ámbitos está precisamente en la generación de conocimiento es absolutamente fundamental. Instalarnos en el Parque Científico nos proporciona muchísimas ventajas como una empresa que surge del desarrollo y la investigación científica de la Universidad de Valencia, puesto que el entorno nos comunica con multitud de empresas que están en circunstancias parecidas a las nuestras y en las que podemos validar y conseguir sinergias con ellos para desarrollar nuestra tecnología e ir más allá. Estar dentro del Parque Científico te permite formar parte de un ecosistema tanto de empresas como de institutos de investigación y ello permite estrechar lazos y generar acuerdos muy interesantes en concepto de formar colaboraciones tanto a nivel científico como empresarial. En el caso de las empresas medianas o pequeñas como es nuestro caso pienso que constituye un valor añadido muy importante que se refleja cada vez que tenemos visitas. Cuando viene algún cliente y podemos enseñarle la infraestructura que tenemos aquí pero vamos siempre un poco más allá y también mostramos la colaboración que tenemos con la Universidad y los centros de investigación y aparatos, recursos de personal, material que tiene el Parque Científico y que tiene la Universidad de Valencia. Esto evidentemente es un valor añadido al que posee ya nuestra empresa per se. Estar en el parque siempre le da una calidad extra a la marca, o sea no es lo mismo decir estás en una empresa X, que es decir estoy en una empresa ubicada en el Parque Científico de la Universidad de Valencia entonces para mí digamos la marca del parque va junto con la marca nuestra de nuestra empresa y hacen una combinación que mejora, le da más valor a la marca en sí misma. Nos instalamos en el Parque Científico pues porque es un centro de empresas innovadoras donde podemos, bueno que nos aporta también muy buena imagen de cara a los clientes las instalaciones la verdad es que son magníficas, además tenemos acceso por ejemplo a programas de formación, de investigación y eso para nosotros es muy atractivo, es un valor añadido para nuestra empresa. Gracias por ver el video.